Y ahora vamos con Podemos. ¿Cómo salen de estas elecciones? Bueno, Podemos claramente es un partido que ha entrado con muchísima fuerza. Algunas de las cosas que está diciendo ahora son un poco extrañas. El tipo de condiciones que está poniendo para pactar o para iniciar los cambios políticos que ellos esperan son un poco raros porque uno esperaba que las primeras palabras de Podemos fueran sobre todo acerca de políticas económicas y sociales. ¿Cómo cambiar la situación en la que se encuentra el país después de un aumento tan grande de la desigualdad, con un aumento tan grande del precariado, con fenómenos nuevos de pobreza? Y de momento, desde ayer y hoy, no está hablando de eso. Está hablando de que sí hay que meter la educación y la sanidad en la Constitución, de que sí hay que cambiar las reglas electorales y de que sí hay que hacer un referéndum en Cataluña. Pero eso no es su agenda. Yo entiendo que la agenda de Podemos como partido de izquierdas debería centrarse ahora en arreglar el problema que tenemos acumulado de estos años de crisis que va a ser muy difícil revertir. Y estos problemas institucionales creo que son secundarios. Vamos con Ciudadanos. ¿Su problema hoy son las expectativas que habían creado? Pues en parte sí. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es el propio partido Ciudadanos el que crea esas expectativas. O más bien se crean desde los medios de comunicación, empresas de opinión pública, etc. Pero evidentemente ellos iban con idea de ser decisivos. Y en el reparto que ha habido de escaños en el Parlamento, que parece diseñado por un genio malvado, porque es que no se podía hacer a más mala idea. Es decir, no se podía generar un resultado más incómodo para formar gobierno. No resulta que Ciudadanos, aunque su resultado es digno, pero ha quedado sin capacidad de influencia en la formación de gobierno. Entonces queda en una posición muy secundaria que va a dañar mucho su desarrollo futuro. ¿Y cómo cree usted que van a llevar el hecho de no poder ser ni siquiera árbitros? Bueno, pues intentarán dar un perfil de moderación y de gobernabilidad. Es decir, de facilitar acuerdos, de facilitar formación de gobierno, pero es un papel menor frente a lo que ellos esperaban, creo. De hecho, ayer había una clara contradicción entre la intervención del líder, de Alberto Rivera, tras conocer los resultados, porque estaba haciendo un discurso de presidente de gobierno y los resultados quedaban muy lejos de darle la presidencia de gobierno o incluso la posibilidad de formar parte de un gobierno. Ahí quedó una situación un poco desayurada para él, yo creo. Vamos ahora ya con Izquierda, que ha obtenido dos diputados. ¿En qué situación queda el partido de Alberto Garzón? Pues la situación de Izquierda Unida es muy desgraciada, porque en realidad ha obtenido casi un millón de votos, más de 900.000 votos. Es muchísimo, es muchísimo. Es decir, hay que recordar, al margen de los resultados de cada partido, que en España ha ganado la izquierda. Es decir, si sumamos los votos de Podemos, Izquierda Unida y PSOE, le sacan más de tres puntos a los votos de la derecha. Y ahí los 900.000 votos de Izquierda Unida son fundamentales. Ahora, lo que es penoso visto desde fuera, sin ser parte de Izquierda Unida, es que si se hubiera presentado Izquierda Unida y Podemos juntos, en estos momentos habría la posibilidad clara de formar un gobierno de izquierdas en España con un partido socialdemócrata como el PSOE y dos partidos a su izquierda como Podemos y Izquierda Unida. Las rencillas entre ellos, los protagonismos, la falta de acuerdo ha hecho que se diluya mucho la representación de la izquierda porque se ha repartido demasiado, se ha fragmentado demasiado el voto. Entonces Izquierda Unida queda en una posición un poco penosa porque si hubiera presentado con Podemos ahora mismo no estaríamos con tanta incertidumbre sobre cómo se iba a formar gobierno. Estaría claro, sabríamos que iba a haber un gobierno de izquierdas a la portuguesa en España. Unió, UPyD, ninguno de los dos ha conseguido ni un solo escaño. ¿Cree que esto muestra que se pueden desintegrar partidos con la misma rapidez con la que otros emergen? Probablemente sí. Los partidos necesitan una base organizativa que tarda tiempo en desarrollarse pero sobre todo necesitan mucho tiempo para establecer vínculos duraderos con los votantes. A veces esos vínculos se forjan en varias generaciones y eso lo vemos con los dos grandes partidos que a veces nos quedamos asombrados, pero ¿cómo habiendo hecho estas barbaridades hay tanta gente que sigue dispuestos a apoyarlos? Pues porque se crean estos lazos, muchas veces invisibles, de lealtad, de apego a los partidos que tarda mucho tiempo en ir consolidándose. Entonces los partidos que se crean de forma muy rápida corren efectivamente el riesgo de desaparecer también de forma muy rápida porque no han tenido el tiempo suficiente para establecer esos vínculos con la sociedad que hacen que incluso cuando la gestión sea mala se les pueda recompensar con el voto.